Hola mis amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal. En esta ocasión les traigo a compartir un diseño en tonos covers, esperando les guste. Y bueno, como pueden ver aquí, pues yo ya tenía mis uñas previamente preparadas, ya con mis tips colocados. Y bueno, aquí nada más estoy poniendo una capa muy ligera de acrílico cristal, para no pigmentarlas de estos acrílicos que estoy utilizando, que va a ser este, y este otro, y también este que es el capuchino. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí voy a estar poniendo, pues, este acrílico, que es como un tono rosa, muy bonito, medio transparentoso, pero con dos capitas o tres capitas, agarra ese tono muy hermoso. Y bueno, pues dejo que seque la primera capita que puse, y aquí voy a poner otra perlita más, enseguida de donde puse la primera, y aquí voy a poner una perlita más en punta. Y ya por último voy a estar tomando otra perlita más, y la voy a poner en área de cutícula. Y la voy a estar moviendo hacia los lados, muy bien, cuidando de no tocar piel, y llevándola por todo el perlarte hasta punta. Y también estuve poniendo este mismo tono en esta uñita del dedo pulgar. Y bueno, pues aquí voy a estar tomando otro acrílico, de los que le mostré. Y este es un tono diferente. Es como un tono... Pues sí, un poco medio rosita, como salmóncito, así no tan fuerte, pero también un poco transparentoso. Y bueno, voy a hacer el mismo pasito de la uña anterior. Y así de fácil, chicas. Este mismo tono voy a estarlo poniendo también en la uñita del dedo del anillo. Y bueno, aquí ya por último voy a estar utilizando este acrílico capuchino. Y lo voy a estar poniendo en esta uñita. Y como pueden ver, tomo mi perla muy chica de acrílico. Y la muevo hacia los lados, tratando de cubrir toda la uña. Y dejando que seque un poquito. Y después pongo otra perlita más. Y así lo voy a ir haciendo, chicas. Voy a ir poniendo perla por perla. Y tratando de... De no embarrar... La área de cutícula o la piel. Porque a veces si dejamos ese acrílico que seque a la hora de limado, pues nos podemos llegar a cortar. Así que si tocamos un poquito de piel con el acrílico, hay que limpiar rápido para que no seque, chicas. Y así pues evitar trabajar más. Y bueno, pues así ya quedaron mis uñitas. Ahora voy a estar poniendo esta mezclita. Que ya se las compartí en un videíto. Que es una mezclita sumamente brillosa. Una hermosa, diría yo. Y la voy a estar poniendo aquí. Como voy a estar haciendo una difuminación aquí nada más. En esta uñita y en la uñita del dedo del anillo. Como pueden ver, así nada más. Me encantó como queda. Y como pueden ver, está brillosísima. Y así nada más lo voy a ir haciendo, chicas. Tratando de acomodar esos glitters muy bien para que, pues para que luzcan y no se vean todos amontonados. Y miren qué bonito se ve. Ahora sí ya voy a empezar a encapsular con el acrílico cristal de Mia's Secret. Y como pudieron ver también estuve mojando mi uñita. Y aquí ya puse la perlita. Dejo que seque esa primera capa. Y voy con la otra uñita. Acá hice el mismo paso. Y de igual manera voy a dejar que seque la capita. Y me voy a pasar con la otra uña. Y así lo voy a ir haciendo, chicas, para avanzar. Es otra forma para avanzar en el trabajo este y hacer nuestro trabajo más rápido. Y sin desperdiciar producto. Y bueno, pues así lo voy a hacer en todas las uñitas. Voy a encapsular muy bien todas las uñas. Voy a empezar. y bueno pues ya una vez secan mis uñitas voy a pasar a limar y limo con mi lima de grano 180-180 empezando por laterales superficie punta y faldones y bueno pues aquí ya me encuentro con la pulida chicas estoy puliendo ya muy bien las uñas para quitar los filos y los rayaduras de las limas anteriores y bueno pues no les mostré todo el paso ya que se los he mostrado en otros videos y bueno chicas pues aquí sacudir polvo y me laveré muy bien las manos aquí voy a poner este que es un pegamento para follo y voy a estarlo haciendo de esta forma nada más ya que aquí voy a estar poniendo pues un follo plateado si a ustedes les gustan las uñitas así nada más las pueden dejar sin poner el follo pero yo quise darle este otro toque y bueno pues espero les guste aquí se los muestro chicas este me acaba de llegar lo compré por ebay y bueno pues lo pongo ya una vez que secó el pegamento este pegamento no tiene marcas ni nada chicas no sé de qué marca sea no tiene nada de letras me lo regalaron pero me encanta me gusta como pega el follo y miren así queda y bueno ahora para proteger el follo y proteger todas mis uñitas voy a estar dándole esa capa de brillo con este gel de Mia Secret para ya terminar con estas uñitas pero también voy a estar poniendo una decoración que por eso es que primero pongo el gel UV porque si lo hago después pues se van a tratar el moñito que ya lo van a estar viendo ustedes ahorita y miren ya una vez que puse el gel lo llevo a curar a lámpara y ya una vez que sale pues así se ven así lo pueden estar dejando ustedes chicas si también les gusta así se ponen este moñito y pues yo quiero agregar este moño que es de imán como pueden ver aquí le quito esta parte y esa es la que vamos a estar pegando y coloco un poco de resina de fantasineos y pongo la pieza entonces ahí yo pensé que ya estaba lista la pieza para pegar el moño pero miren que no secó esta pieza entonces roceo aquí un poquito de activador de resina y miren como quedó de dura luego luego y ya pongo el moñito y pues así es como queda eso es lo que hace el activador de resina chicas que al momento de que nosotros pegamos los cristales y rociamos la resina pues los cristales quedan bien pegados quedan súper duros y pues no se nos llegan a caer pero eso me gusta mucho la resina el activador de resina perdón para los cristales y para cualquier tipo de bisutería y bueno chicas pues así es como queda este resultado final esperando les guste miren que es un diseño súper súper hermoso elegante me encantó les puedes despegar el moñito para si quieres hacer algo como meterte a bañar o lavar los trazos o no sé yo pero para que no lo eches a perder puedes hacer ese pasito de retirarlo y bueno pues es un diseño muy hermoso esperando les guste chicas con mucho cariño se los comparto como siempre y si te gustó el diseño pues comparte me encantaría que lo compartieras para que más chicas llegaran a este canal y bueno pues me despido los quiero muchísimo bye 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 bye